El 24 de marzo Presente lo tengo yo Murió el chicle de pan y un jinete de valor Jugando su propia vida su carrera terminó Sus parientes le decían Esas cosas no se juegan Los toros son peligrosos cuando menos se les espera El sonriendo les decía No tengan miedo es mi día En el cajón de los sustos Al búfalo preparaban Alegrando el caripeo La tecnoloca tocaba El chicle al cuervo decía Yo aquí me juego la vida Al gritar el chicle puerta La muerte ya lo acechaba Como a los doce reparos Todo en silencio quedaba Se oyó el sollozo de un pueblo El chicle ya nos dejaba Música Y no cabe duda Que para montar un toro Se necesitan Muchos pantalones A Gustavo Miguel A Gustavo Miguel Estación Panis quedó Música Con luto y mucho dolor Música Con lágrimas en los ojos La gente lo acompañó Ya perdieron un jinete Los ruedos de esta región Música Te fuiste lejos de aquí Música Has dejado a quien amabas Música A tus padres y a tu esposa A tu familia adorada Tus compañeros jinetes Que siempre te acompañaba Música Ya con esta me despido Música Ya terminé de cantar Música Su nombre Benito Acuña Amigo a carta cabal Aunque el toro Fuera grande Nunca se supo rajar Música 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 Música